¡Ey! 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 Enseñame habilidades y detalles, que a poco a poco acaban con mi vida Enseñame de mirar a tu genera, y un sentido dorón que yo no me da Porque ocupo de con mis sentimientos, ahora realmente amaneciendo Gracias a ti el enamor, cuando tú los tienes y yo les trago mal Sigue derrotando sin mirar atrás, pues los sentimientos te roban la calma Amor es el olvidar, como tú las echas, dime la verdad No quiero ser que yo no te sonó, exactamente el mundo de tu sentimiento